hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo limpiar los cabezales de una impresora epson de la serie l así que les voy a enseñar cómo solucionar este problema que comúnmente nos arroja líneas o simplemente no se imprimen los colores así que antes eso sí les quiero dejar la invitación para que le dejen like y se suscriban a mi canal pues bien chicos comencemos lo primero que haremos será presionar este botón rojo por cinco segundos como ven en el vídeo y cuando comienza a parpadear significa que la impresora comenzó a realizar el proceso de limpieza el cual tarda aproximadamente cinco minutos vamos a dejar hasta que este proceso se detenga luego esto vamos a apagar nuestra impresora presionando el botón verde una vez que esté apagada vamos a presionar en forma conjunta y al mismo tiempo por tres segundos estos dos botones qué es lo que va a suceder acá la impresora va a comenzar a hacer una prueba de color acá nosotros tendremos que comparar los colores y ver si realmente se produjo la limpieza o si no volver a repetir el proceso como ven es bastante sencillo espero haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban nos vemos chau chau y 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